Una sombría ceremonia en las Ramblas de Barcelona, para recordar a los muertos por los ataques de una célula yihadista el 17 de agosto de 2017. El acto de apenas 15 minutos y sin ningún discurso se realizó junto al memorial que recuerda los atentados, en el mismo punto donde Jun Sabu Yacoub detuvo una furgoneta con la que mató a 14 paseantes. Entonces fue cuando la furgoneta se vino hacia nosotros, yo empujé a mi hija, yo ya no me podía mover porque ya había gente que corriendo había caído delante y no me podía mover con la silla y apareció alguien corriendo delante, le golpeó a la furgoneta y fue lo que le les dio lo suficiente como para que no me enganchara a mí y a las demás personas que habíamos en el sitio, pero vamos, que pasó muy cerca. Dos sobrevivientes de la célula yihadista que cometió el doble atentado en Barcelona y en la ciudad costera de Cambrils fueron condenados. Uno de ellos recibió una pena de 53 años de prisión y el otro de 46 años, mientras que otro colaborador fue condenado a ocho años de cárcel. Para algunas víctimas el juicio debía haber profundizado en cómo un imán pudo radicalizar a una decena de jóvenes de origen marroquí en Ripoll, al norte de Cataluña. Pues cada año es más duro, cada año es más duro porque no se ha terminado de investigar y no se ha terminado de hacer las cosas bien. Y deja mucho que desear la atención a víctimas, que se tiene que mejorar en todos los ámbitos, con víctimas no solamente de este atentado, sino de otros atentados. El atacante de Barcelona que atropelló a las personas en las Ramblas murió a manos de los agentes a 30 kilómetros de la ciudad, mientras que otros cinco miembros de la célula yihadista fueron abatidos por la policía, luego de que atropellaron y acuchillaron a varios transeúntes en Cambrils, una ciudad costera de Cataluña. En total, los atentados dejaron 16 fallecidos y 140 heridos.